Perdón, adelante. Perdón, adelante. Perdón, adelante. Perdón, adelante. como hospital de dicha institución, el séptimo punto son puntos varios y el octavo punto la cláusula. Muchas gracias por su asistencia y vamos a mencionar lo siguiente, es una reputación de esta comisión en relación a las listas de ley que termina en relación al periodo vacacional en las semanas anuales, actuar conforme a prevención y evitar riesgos, evitar accidentes y parte de ese apoyo se le ayudamos a la ciudadanía que es a través de la presidencia ley. Y queremos que a través de su conjunto nos informara si existe algún plan de convivencia o algún plan de prevención que nos pudiera tomar y que fluida de nosotros pudiera tener como otro. Así es, les comparto, hemos estado trabajando ya en la estadística que nos arroja el año pasado en lo que viene siendo el periodo vacacional de Semana Zampa y Semana Pascua, en donde nos arroja el índice de personas de concentraciones masivas, en los balnearios del municipio y en lo que viene siendo los eventos religiosos en cada una de las parroquias y delegaciones del municipio. Por lo cual nos damos a la tarea primero a inspeccionar los balnearios de donde se concentran las personas y determinar algunos puntos de riesgo y obviamente pues dar las observaciones para que sean minimizados. De ahí se inviten unas recomendaciones para que tengan en Semana Santa salvavidas y personal capacitado para casos de primeros auxilios en este tipo de situaciones. También vimos e inspeccionamos el área de la fiesta del municipio, es un poco menos de concentración masiva, pero no vamos a dejar de desatender, debido a que el día que mayormente es visitado este lugar, va a ser el día del desfine y del final de las fiestas. Entonces, no vamos a perderle la fiesta, pero vamos a estar al pendiente de él, pero creemos que va a ser mucho menor la asistencia de estas personas atundadas. Por otra parte, estamos visitando el próximo martes a las 6 de la tarde los grupos voluntarios para ver su estrategia o su plan o su programa que ellos van a ir marcado, porque ellos en anteriores años, en los cruceros, establecen campamentos. Nosotros no lo mentimos por las posiciones de seguridad en las que atraviesa el país debido al crimen organizado y que no queremos exponer al personal en los cruceros, porque sabemos que son puntos críticos. De hecho, hoy una plática muy corta con el autorizario y me mencionaba que si en conjunto lo podríamos hacer, yo le voy a dar a las posiciones de las que representa el país. Entonces, por ese lado. Por el otro lado, en el área de los eventos católicos, triderequiosos, y ya estuvimos en comunicación con los sacerdotes, con el señor Escuela, para que nos den un diagrama y el orden del día, más que nada del día viernes, santo, ese día que el mayor número lo tenemos. Tenemos marchas de excelencia, tenemos viajusis, tenemos marcha martes y otro tipo de retos. Ya estuvimos hablando con ellos y ya nos pusimos en noticia para podernos apoyar en cada uno de nuestros eventos. Entonces, junto con el grupo, entonces, nosotros como artes, vamos a recusar la semifinal, en la parte de Semana Santa, y Semana de Paso. Entonces, esa parte sí la tenemos en realidad. Ya hemos trabajado aquí. ¿Alguna duda? Sí, en el caso de Semana Santa, no se lo permite en tu opinión. En más que en la Semana Santa también, porque ya son cerca de las fiestas de abril, y no sé si tenemos que tener una reunión previa, pues tenemos que sí. La pirotecnia es algo en los clientes que tenemos normas de atención, es la preocupación, es la genera. La pirotecnia, sé que es un evento que de alguna manera es una tradición que se tiene que recortar, pero tendremos que buscarme redes de celular para evitar que haya algún siniestro. Así es, profesor. La problemática de la pirotecnia, si bien a bien está en las medidas de seguridad, ya no se debe de llevar a cabo, como usted lo menciona, es una parte tradicional y que no las podemos quitar, y que sería un caos, una crisis y una conclusión, pero sí podemos tomar en cuenta, y hoy en el atras de riesgo lo mismo es que ya no es necesario hacer medidas proyectivas, pero ya hay que reaccionar ante ellas, y tenemos que vivir con ellas. Anteriormente se venía presentando un permiso por parte de Selena para la transportación y el manejo de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda. Y llegaba Pedro, Mario y Francisco y entregaba copia de esto, y para nosotros lo vimos más fácil de que sea una copia certificada, y que nos compruebe documentos de que nivel de tal municipio, entonces por eso se le pide comprobado por mi sigilo y la credencial del lector, para sesionarles de que realmente es la persona facultada con el permiso de la que tiene parte de Selena. Otra de las cosas que nosotros les pedimos es de que tengamos cubierta una parte perimetral que tiene que andare alrededor de 25 metros cuadrados, para lidiar y poder tener un ahorro de la bacteria en el momento de serỏ. No hay asegurar ahora. que le permita tener problemas de terceros no hay ninguna en el país entonces es imposible un seguro de un seguro de de derechos de terceros por parte de ellos pero si emitir las recomendaciones su manera, su deseo estén pobres su manera proyectiva que estén en el estado de sus facultades mentales porque a veces les encontramos tomando o a veces colocados entonces esto se evalora al momento de la instalación y al momento de realizar la bicicleta aparte debe de contribuir con un permiso por parte del gobierno municipal y si tiene un costo en el en la ley de ingresos menciona que es de mil hasta los cuatro mil pesos el permiso por llevar a cabo la pena de la bioteca cosa que también se está aplicando en esta administración entonces esto es lo que venimos manejando y le pedimos a los señores curas en el caso de manejar la biotecnia con sus proveedores que vengan hacia nosotros estos proveedores y de trocarles los permisos y que la biotecnia se queme o los puentes se queme después de las diez de la mañana y antes de las 23 horas eso para evitar los ruidos sabemos que viene una ley entonces también estamos ya empezando a para concientizar por el ruido que genera este tipo de artefactos tanto para el ser humano tanto para los animales y 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